¿Te has preguntado alguna vez por qué el conjunto del sectorial bancario español cotiza por debajo de una vez valor en libros, el famoso Price to Book? Este indicador que muchas veces todos hemos comentado y que nos sorprende, esa baja valoración de las compañías, tiene un porqué. Si quieres descubrirlo, ven a acompañarnos en el máster y serás capaz de adquirir el conocimiento suficiente para desgranarlo. Gracias por ver el video.